Carlos, ya para finalizar quiero que me comentes los documentos que Oltra escondía al juez y la policía ha recuperado de su despacho. A ver si nos ponen la noticia. Ahí tenemos los documentos que ella directamente estaba escondiendo y que ha recuperado la policía. Esto puede ser determinante, Carlos, en el sentido de que queda evidenciada que intentó tapar, sí o sí, como tú has dicho, esta investigación. Sí, de momento que haga el juez su trabajo, que de momento lo está haciendo muy bien, y que la justicia siga su curso. Pero los indicios, la verdad que empiezan a ser tozudos y las pruebas empiezan a ser tozudas. Estamos hablando de dos documentos, son dos instrucciones de la Generalitat Valenciana, firmadas por la Dirección General de Familia, tiene varios apellidos, y el menor, del año 2004, posteriormente ese departamento se reformula, se le cambia el nombre y acaba siendo Dirección General del Menor, simplemente. Los dos van en la misma dirección, el de 2013 sustituyó al de 2004, y los dos documentos exigían que en el momento en el que se tuviera la más mínima constancia, noción, noticia, intuición, cualquier cosa, cualquier signo, se tenía que activar todo el protocolo de protección de la menor, y se tenía, evidentemente, que dar parte y dar aviso a distintas instancias. Aparecía un listado de teléfonos entre distintos de ellos y distintas instituciones, como no figuraban los servicios jurídicos. Es decir, se tendría que haber avisado a instancias judiciales, y se tendría que haber avisado a la instancia judicial lo primero que hace, obviamente, si ve indicios, es avisar a la policía a instar diligencias. Por tanto, se tenía que haber activado desde el segundo uno, desde el segundo uno, se tenía que haber activado toda la actuación de protección judicial y policial, cosa que, según ha confirmado ya la policía, no se hizo durante al menos cuatro meses. La mecánica consistió en encargar un informe privado que restaba credibilidad a la menor. Es patético, es patético. O sea, pensar que esto lo hace gente que asegura que está en una causa feminista y que asegura que está en una causa de generación de escudo social para los más desprotegidos, a que tenían un caso de una menor, desprotegida, de entorno marginal, que necesitaba ayuda. Yo, yo soy liberal, yo soy liberal. Bueno, nunca en mi santa vida hubiese permitido una situación como esta ni por lo más remoto, ni de estas, ni de ningún estilo, ni medianamente parecido a ello. O sea, por supuesto que los liberales consideramos que hay una parte de la sociedad que porque nace con una diferencia de oportunidades y con menores oportunidades, tiene que ser ayudada precisamente para que pueda tener una igualdad de oportunidades. Esta gente que alardea de moral y alardea de lo social, le cogió a una de las personas que más claramente pueden representar esta situación y la privó de protección en un caso en el que estaba ella misma denunciando esos abusos sexuales. Es muy difícil narrar lo que se ha hecho con esto. Y yo simplemente quiero recordar una cuestión. Bueno, el síndico de Greugues, de allá lo pronunciaré mal seguro, lo siento, no sé, valenciano, la cámara que se tenía que encargar de defender los derechos de este tipo de personas, de cualquier persona, en la comunidad valenciana, estuvo exigiendo durante años que se tenían que poner en marcha protocolos en esa consejería y en los centros de menores, precisamente para garantizar la inmediatez del traslado de las denuncias. Bueno, hasta 175 casos recolectó el Partido Popular, con los cuales se fue de nuevo a este síndico a reclamarle que por favor exigiera de nuevo a la consejería y a la dirección de menores que implantara ya esas mecánicas. Durante 175 casos no había hecho, perdón por la redundancia, ni caso. Entonces, la gran duda que tenemos en estos momentos es si por esconder un caso con relevancia política ha habido no solamente una menor afectada, sino ha habido más. Porque, por desgracia, esos mecanismos no llegaron a implementarse. Es muy difícil, de verdad, describir hasta dónde puede llegar el sectarismo de una determinada parte de partidos o de un determinado colectivo de personas o de políticos. Porque independientemente de que se pruebe y se confirme la relevancia penal de las acusaciones que hay contra Mónica Ultra, lo que ya está demostrado es que durante esos cuatro meses no se le dio credibilidad a esta chica. Que durante todo ese tiempo y más tiempo permaneció teniendo que convivir en un centro de menores con la persona que había abusado de ella. Que durante todo ese tiempo se obstaculizó a la policía. Que durante todo ese tiempo no se dio traslado a la fiscalía. Que durante todo ese tiempo no se implementaron las exigencias del síndic de transparencia. Y que durante todo ese tiempo efectivamente tenían conocimiento de dos documentos, de dos instrucciones oficiales, obligatorias, que les exigían haber activado todo el protocolo de protección de menores de forma inmediata y no se hizo. Eso ya lo sabemos. A partir de ahora lo que se tiene que juzgar es si eso tiene una relevancia penal porque es culpa o no es culpa de Mónica Ultra. Pero ¿qué ha ocurrido eso en un departamento bajo responsabilidad de ellos? Eso no se puede poner en duda porque eso está probado en la sentencia que condenó a cinco años a su entonces marido.